Kokmaa sabiduría no es tanto tener mucho intelecto para hacer fórmulas químicas que eso también viene de Hashem Yahweh dice Proverbios 1.7 sino más bien el temor a Elohim Proverbios 1.7 dice El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza a ver vamos todos a una sola voz No es casualidad hermano, hermana que tú y yo estemos hoy acá teniendo clases de Torah, teniendo enseñanza de Torah no es casualidad tú mi amado hermano que ya tienes una edad considerable y que no moriste antes de conocer esta verdad que es la Torah, la palabra del Eterno quiere decir que el Eterno valga la redundancia, que el Eterno bendito sea su nombre Yeshua quería que antes de que tú partieras, supieras la verdad que edificaras casa Baruj Hashem que no fueras del montón sino pueblo apartado de Hashem entonces aquí dice en Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh por lo tanto entonces no pecamos los insensatos, es decir los necios desprecian la sabiduría entonces ¿qué están despreciando? el temor de Yahweh la enseñanza dice aquí y la enseñanza una persona que no se deja ministrar es un necio un insensato desprecia la sabiduría de Hashem Yahweh desprecia la enseñanza de la Torah pero una persona sabia bendito sea Yeshua HaMashiach como tú estás aquí para aprender Torah y aprendemos todos juntos ahora partiendo de Proverbios 1.7 vamos otra vez a Proverbios 9.1 esto es muy importante porque la gente se está muriendo todos los días muere la gente todos los días pero el problema es que se está cosechando el infierno no saben a dónde van hermano dice el Pazuc 1 el versículo 1 de Proverbios 9 la sabiduría edificó su casa no se está refiriendo a construir una casa aquí en la tierra no sino la morada eterna la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas ahora a cuantos no Elohim es decir el Dios de Israel Yahweh es su nombre les aumenta su bienestar material y sus éxitos de todo tipo pero la gente hace lo menos por servirle voy a volver a ministrar esto porque es importante Elohim es el que permite todo tipo de bendición en el ser humano porque ya lo leíamos ayer en Deuteronomio que él hace bien y él hace el mal él enferma y él sana quien escapará de su mano bendito es su nombre entonces Elohim hace que tú y yo prosperemos pero escuchen muy bien muchas personas mientras más prosperan son más mal agradecidos y menos tiempo tienen para venir a adorar al Rey de la Gloria y recibir la enseñanza cuántas personas por sus negocios cancelan el estudio de la Torah cuántas personas a nivel mundial que están en una quejilá mesiánica donde hay un more o un roe de la Torah y tienen la oportunidad de ir a la quejilá pero por sus negocios cancelan el estudio de la Torah y dicen es más importante mi negocio voy a ganar más miles y cancelan el estudio de la Torah voy a poner un ejemplo y si gustas anotar la idea aunque este tema también se está grabando un hombre se vuelve rico y viene la tentación de expandir su negocio pues ya se volvió rico con el permiso de Hashem Yahweh y viene la tentación de expandir su negocio cuando ya no puede administrar su negocio cuando ya no puede administrarlo surge otra necesidad contratar más personal y crece más y más y más y aumentan por lo tanto sus ocupaciones y además no solamente sus ocupaciones aumentan sus preocupaciones y aparentemente es señor de todo lo que tiene pero es esclavo de todo lo que tiene no es señor no domina lo domina el negocio lo domina el dinero lo dominan sus posesiones no domina él se vuelve un esclavo entonces ya no tiene tiempo para estudiar y practicar Torah se vuelve un insensato no quiere la enseñanza y entonces no tiene casa en la nueva Yerushalayim por eso Yahshua Hamashiach dice que el reino de los cielos es de los pobres de los humildes en espíritu de los pobres porque la gente rica está tan ocupada en hacer más dinero que no tiene tiempo para venir como se va a molestar el señor fulano de tal dueño de tantas empresas venir aquí a la que guilar recibir enseñanza de Torah para él es pérdida de tiempo para ti no mi amado para ti es un tiempo precioso alabado Yahshua Hamashiach ahora el mal instinto se presenta como un amigo verdadero interesado solamente en su bienestar y piensa que si no sigue creciendo sus conocidos se van a burlar de él voy a resumir lo que acabo yo de decir cuando una persona empieza a tener dinero y empieza a expandir su negocio esa persona como su Dios es el dinero y sus posesiones no piensa en lo que el eterno piense valga la redundancia piensa en lo que los otros piensen valga la redundancia es decir que si no expande ese negocio y lo ven en una camionetota último modelo y lo ven con tanto personal tratándolo a patadas los demás sus competidores se van a burlar de él para ti por ejemplo mi amado hermano que vienes a estudiar Torah es ridículo para ellos para la gente perdida que tú vengas a estudiar Torah dice que cosa van a hacer allá tan lejos tan feo que está ese lugar que cosa vienen a hacer que cosa van a hacer allá a aprender de la palabra de Dios que van a hacer allá ellos están felices ahorita haciendo más billetes ese es su Dios su Dios es el Elohim de Israel alamado es Yahshua Hamashiah lo que yo he comprendido a través de los años es de que cuando algún profesionista o algún comerciante empieza a hacer mucho dinero menos tiempo tiene para pensar en Dios por así decirlo y como no crece lo suficiente entonces quiere invertir más tiempo en crecer porque si no que van a pensar los demás la mayoría de la sociedad se pasa pensando valga la redundancia en que piensan los demás que va a pensar fulano mira eso se ve todos los días si el vecino se compra un carro último modelo la persona codiciosa y avarienta que no quiere nada con Yeshua piensa pero como es posible que ella tenga un carro último modelo y yo no y hace hasta lo imposible por tener un carro igual o mejor que el del vecino está codiciando está codiciando y eso es un pecado horroroso ante los ojos de Hashem Yahu piensa entonces esta persona que el vecino se va a burlar de él si no crece lo que le interesa es lo que piense el vecino no lo que piense Yashua y a ti y a mí nos interesa lo que piense Yashua porque con él vamos a pasar la eternidad te voy a poner un ejemplo cuando yo iba al radio a ministrar la palabra del eterno un día me encontré a un amigo no hermano un amigo y me dice doctor que tanto tiempo pierdes yendo al radio no sería mejor que te fueras a Cancún que tanto tiempo pierdes hablando en el radio de la palabra de Dios así me dijo él porque no mejor te vas a Cancún porque empleas tanto tiempo en Dios él me dijo así porque empleas tanto tiempo en Dios yo le dije una cosa le respondí con una pregunta con quien piensas pasar la eternidad con Dios o con el diablo con quien piensas pasar la eternidad él ya no me supo que contestar porque él ni siquiera piensa con quien va a pasar la eternidad a él no le interesa eso a él le interesa hacer más billetes a nosotros nos interesa la vida eterna porque esta vida es perecedera tú y yo no sabemos no tenemos la garantía si mañana vamos a vivir o no ni tú ni yo tenemos la garantía si mañana vamos a despertar vivos o no que despertemos en la nueva de Yerushalayim de Yashua Baruch Hashem ahora pero cuando se trata de asuntos celestiales para un rico su mal instinto le convence a hacer lo mínimo voy a volver a explicar la idea una persona empieza a hacer mucho dinero mucho dinero mucho dinero contrata más personal menos tiempo tiene para Yashua más preocupaciones más ocupaciones menos tiempo tiene para Yashua hasta que llega a ser nada y ese nada como es un insensato no tiene ningún derecho a la resurrección de los muertos decía yo la vez pasada y no tiene ningún derecho a una casa eterna y entonces todas sus propiedades de aquí de la tierra se van a volver polvo no va a valer nada y la y la vida eterna entonces esta persona que se empieza a ocupar en sus negocios va haciendo lo mínimo lo mínimo lo mínimo por Hashem Yahweh hasta que llega a ser nada hemos tenido la experiencia de personas que se ora por ellos para que el eterno los bendiga y los empieza a bendecir grandemente pero prontamente se olvidan del Shabbat porque les gana la tentación del dinero hemos tenido esa experiencia aquí no estoy hablando de otra que gila aquí y esa gente ya no está con nosotros porque su Dios no era Yahshua Hamashiach su Dios era el dinero ahora escucha bien ni tú ni yo mi amado hermano que hemos seguido a Yahshua Hamashiach y su Torah nos hemos quedado un día solo sin comer pero esa gente se ha quedado sin comer porque se han endrogado es un decir se han endrogado con bancos y esto y el otro y a veces si se han quedado sin comer pero tú y yo no porque tu interés está en el Dios de Israel no en el dinero y gente que era prosperada económicamente grandemente por Yeshua Hamashiach ahorita deben hasta la camiseta mi amado y tú no debes eso tú tienes a Yahshua Baruj Hashem ahora recuerden que es un es un proceso irse limpiando de todo de todo tipo de deudas toda alma que carece de salvación está expuesta a fuerzas infernales anota la idea toda alma que carece de salvación está expuesta a fuerzas infernales la vestimenta fina que ocupa una persona aquí en la tierra o sea que usó aquí en la tierra una persona no son más que harapos hechos con sus pecados porque mucha gente viste fino pero es porque roba mi amado y no son más que harapos esas prendas de vestir su smoking sus pieles todo no son más que harapos comparados con la vestimenta eterna y puede venir una persona muy pobre porque humilde es otra cosa una persona pobre que no tenga mucha posibilidad económica pero tiene su vestimenta lista para las bodas del cordero y hemos visto escucha bien mi amado hermano gente que ha estado en esta quejila no estoy hablando de otras quejilas que venían muy bien vestidos o muy bien vestidas pero están desnudos ante Hashem Yahweh de que va a servir esa vestimenta a ver hazme favor de que va a servir yo no estoy en contra de que si el etero te vendiste te compras una chamarra de piel no pero que va a servir toda esa vestimenta pomposa por así decirlo para cuando el eterno le llame a cuentas de que va a servir de nada no de nada le va a servir esa vestimenta lo más importante entonces que tú y yo tengamos la vestimenta del alma y la vestimenta del alma solamente se gana por dos cosas uno los méritos de Yahshua Hamashiach y guardar los mandamientos si no se guardan los mandamientos la persona está desnuda entonces recuerda que todas las personas que tú ves vestidos con cosas muy lujosas no son más que harapos escuchaste bien hermano no son más que harapos que han hecho con sus propios pecados porque la gente es muy ladrona y no son más que harapos comparados con la vestimenta que necesitan para la salvación cuando esta persona muera se va a decir es decir la persona que no concedió tiempo al estudio de la Torah se va a considerar un tipo que fue necio lo dice la Biblia un tipo que está desnudo lo dice la Biblia ya ministramos que las almas desnudas se van al infierno por lo tanto no tiene vida eterna y está expuesto desde aquí de la tierra aquí en la tierra a fuerzas infernales porque no está vestido ahora no se trata de ir a escuchar un culto dominguero mi amado y no cambiar se trata de venir entonces al verdadero día de adoración que es el Shabbat y cambiar porque si no de nada sirve venir a un Shabbat notemos una cosa importante para los que les guste anotar es muy diferente aprender Torah que adquirir Torah es muy diferente aprender Torah tú estás aprendiendo aquí Torah pero otra cosa es muy diferente adquirirla ejemplo voy a poner un ejemplo aquí en la tierra algunas personas construyen sus propias casas porque son maestros albañiles voy a poner este ejemplo otra vez aquí en la tierra algunas personas construyen sus propias casas porque son maestros albañiles por así decir los construyen con sus propias manos habemos otras personas que no tenemos ese talento que no somos albañiles y entonces como no tenemos esa habilidad tenemos que pagar para que otro construya nuestra casa pero en la eternidad no es así tú eres constructor de tu propia casa Barujasen Proverbios 9 1 ¿quién lo tiene a la vista? la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas porque es el número de la perfección el número de Hashem Yahu entonces tú aquí en la tierra a lo mejor no puedes construir tu casa y tienes que contratar a un arquitecto a unos maestros salbañiles pero tú morada en el cielo y esto lo vamos a demostrar ahorita con la Biblia tú morada en el cielo tiene que ser ganada por los méritos de Yahshua Hamashiach en primer lugar y porque tú guardes los mandamientos porque no seas un necio ni tú ni yo la insensatez el que es insensato no se deja ministrar y desprecia la enseñanza ya lo vimos en Proverbios 1.7 quiero que abran sus Biblias mis amados en Isaías vamos al profeta Isaías 54 verso 13 es decir que nadie va a poder poner la cara por el otro cuando estemos ante Mashiach Yahshua cada quien es el constructor de su propia casa dice la Biblia que tú eres responsable yo soy responsable de la casa que tengamos allá arriba 54 de Isaías verso 13 Baruj Hashem quien lo tiene y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos todos a una sola voz Amen aquí está hablando el profeta Isaías Isaías una profecía para el milenio y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos no habrá guerra en el milenio ya lo hemos ministrado ahora fíjense muy bien como dice aquí la enseñanza y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh porque él va a reinar directamente desde Yarushalayim y va a venir el rey David otra vez y eso no lo digo yo lo dice la vida todos los que estén en el milenio van a ser enseñados directamente por Yahshua Hamashiach si va a haber gente que esté encargada de ministrar también pero la ministración va a ser directamente de Yahweh te voy a explicar cómo es y esto es muy importante porque de aquí depende si tú te consagras o no en el milenio Yahshua va a estar en Yarushalayim pero aquellos que hayan sido fieles a los mitbos de Hashem Yahweh desde luego salvos por los méritos de Yahshua Hamashiach tú y yo vamos a reinar en el milenio entonces a ti y a mí nos va a dar la enseñanza Yahweh Yahshua directamente para que tú y yo la llevemos a las naciones ¿quién entendió eso? ahora esto es una profundidad de la Torah y tú puedes decir ¿dónde está la profundidad? que si tú no guardas el Shabbat el Eterno no te va a usar en el milenio que si tú no guardas una Moadín de Hashem Yahweh una fiesta el Eterno no te va a usar porque ¿qué vas a ministrar? cuando esté la gran tribulación en pleno vendrán 144 habrá 144 mil sellados de las 12 tribus de Israel entra la casa de Judá y la casa de Israel ahora ellos no van a ministrar otra cosa que no sea Torah porque son judíos Shabbat Moadín de Hashem Yahweh ellos no van a ministrar otra cosa no van a ministrar una doctrina romana griega denominacional no van a ministrar eso van a ministrar la palabra del Eterno ahora si tú vas guardando con celo cada mandamiento que da el Eterno en su Torah tú vas a reinar en el milenio y entonces aquí dice y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos si ahora tú no guardas la Torah es tiempo de que guardes la Torah es un remanente realmente el que va a ser salvo de la casa de Israel aunque fuera como las arenas del mar y de eso lo vamos a ministrar prontamente pero tú tienes que entender que ahora que estás aquí la gente se burla la gente entonces para ir armando el tema la gente se burla de que el otro no prospere en sus negocios nosotros no nos interesa eso a nosotros no nos interesa eso a ellos les interesa hacer billetes a ti te interesa aprender más de la Torah de Hashem Yahweh y eso se va a reflejar cuando el Eterno te llame o me llame o bien venga por nosotros en el Natsal en el día del gran rescate antes de la ira y después reinemos con él mil años y cada uno de los que está aquí tiene que reinar con Yahshua Hamashiach y en grande por eso entra a todos los pactos y rápido porque el tiempo se está cortando dice Yahshua Hamashiach que el que enseñe los mitbots y los haga ese será llamado grande en el reino de los cielos si tú todavía no captas a lo que se refiere es entrar a todos los pactos incluyendo la circuncisión para que tú puedas entonces reinar con Yahshua Hamashiach en grande cuando yo me recibí de médico yo no quise ser un médico de pacotilla de esos que tienen sus letreros con todo respeto de médico doctor fulano de tal se aplican inyecciones y se ponen sueros eso le toca a la enfermera mi amado y no es orgullo si mi padre y mi madre me ayudaron para que yo estudiara medicina no los iba yo a defraudar en primer lugar y yo quería ser un médico no una enfermera en ese caso con todo respeto de las enfermeras pero si el eterno me llamó para ser médico médico bueno entonces si esto fue en la tierra que no será en la vida eterna se tiene que reflejar en la vida eterna mi amado no seas una persona que tenga fracaso 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 aquí en la mente no por eso les decía yo que nos tenemos que quitar toda la mentalidad occidental y ser triunfadores en todo lo que emprendamos gracias a Yahshua Baruch Hashem entonces el eterno te ha puesto en charola de plata y es así en charola de plata nos ha puesto su Torah tomémoslo todo tomémoslo todo no te conformes con poco fíjate muy bien si ahorita una persona te dijera mira aquí hay 10 pacas de dinero tienes disposición para agarrar todo o lo que tú quieras una persona insensata tomaría nada más un pac ¿puedo tomar todo? puedes tomar todo nada más toma una paca de dinero y ya no no harías eso tomarías todas las pacas de dinero el eterno te ha puesto la Torah en charola de plata mi amado y te dice tómalo todo tómalo todo pero tú has ido tomando por migajitas y tienes que tomar todo mi amado tómalo es tu herencia no te dejes engañar ¿cuántos hay acá? de varones y de mujeres ¿cuántos hay? tú no te conformarías con tomar una paca no seas mentiroso si dijeras voy a tomar nada más una paca de dinero y ya no tú tomarías todo ahora te voy a decir una cosa ¿por qué digo que el eterno nos ha puesto su Torah en charola de plata? porque nos dio este lugar empezando por ahí pero en primer lugar nos dio a Yashua su sangre bendita nos dio la oportunidad de aprender Torah sin ir a Yerushalayim los estudios que tú estás recibiendo y lo hemos ministrado se reciben en Yerushalayim tú no tuviste que ir a Yerushalayim tú no tuviste que ir a una yeshiva de Torah para aprender Torah no estás aquí aprendiendo Torah en tu propia ciudad tal vez tú vengas de alguna población cercana pero estamos eso cerca y si tú no tomas todo entonces no vas a reinar igual con Yashua esto se está filmando en el cielo ciertamente se está grabando acá pero también se está filmando en el cielo y se está grabando todo en el cielo todo y cuando venga Yashua Hamashiach por nosotros esta filmación va a salir y te va a decir te di un lugar para aprender Torah te puse un pastor para aprender Torah no tuviste que ir a Yerushalayim para aprender Torah te ministraron los pactos pero no quisiste entrar toma todo que silencio ¿cuántos pueden decir un men? entonces aquí dice y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh ¿a qué se está refiriendo entonces el profeta? Yahweh Yashua Hamashiach porque es un solo Elohim nos va a enseñar Torah y tú mi amado hermano reinando con Yashua Hamashiach en el milenio vas a ir y no sé cuántas ciudades y no sé después cuántos mundos en la vida eterna vayas a ministrar entonces toma todo ahorita que puedes no pierdas más tiempo no esperes a que veas más señales Yahshua está por venir Barujasen tal vez tú digas bueno yo me quedo como estoy si fuerte puedes decir yo me quedo como estoy y yo respetaría eso sabías que el 80% de mis compañeros de la universidad dijeron mejor yo me quedo como estoy no me graduo y nunca sacaron su título y se quedaron como querían una bola de ineptos y no es que me crea la gran cosa pero tome el título ellos no tomaron el título ahí están vendiendo medicinas ¿quién entiende eso? si eso es aquí en la tierra ¿qué no será en lo espiritual? toma todo hermano tómalo todo Barujasen ahora aquel que contribuye escuchen muy bien esto monetariamente para que la Torah sea conocida es también un constructor es decir la construcción de tu propia casa gracias a los méritos de Yahshua sin quitar los méritos de Yahshua la construcción la construcción de tu propia casa depende de varias cosas número uno los méritos de Yahshua número dos tu oración cuánto horas número tres tus ayunos número cuatro tu manera de ministrar pero también aquel que coopera monetariamente para que la Torah llegue a otros lados también está edificando su casa y recuerda que no estás en una congregación donde se manipula la gente para que suelte la plata para que suelte el dinero no cuando tú cooperas para discos los discos ya andan por todo Latinoamérica y la gloria es para Yahshua Hamashiach entonces eso no es oración eso no es ayuno eso no es postrarse en la madrugada que es nuestra obligación pero al hecho de estar cooperando monetariamente también estás construyendo tu casa no la mía tu casa no para que yo tenga para más carros tu casa si se entiende porque esto lo manipulan mucho los pastores pero para su propio provecho acá no se hace eso tú lo sabes mi amado hermano entonces la vivienda celestial la vas a hacer tú y nadie más que tú solamente tú lo vas a hacer no vas a poder contratar ahorita si tú dijeras una hermana oye no puedes orar por mí ayunar por mí postrarte por mí en la madrugada para que yo tenga una mejor casa ahí en el cielo no porque él no es albañil él va a construir su propia casa vamos otra vez a proverbios mis amados proverbios 9 esto es muy importante y según tú guardes la Torah de Hashem Yahweh reinarás con Yahshua Hamashiach mil años y después por la eternidad no te conformes hermano con poco ve por todo ¿cuántos hay acá? proverbios 9 1 dice la sabiduría edificó su casa no la casa del compañero del hermano del pastor del hermano de la alabanza no tu propia casa la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas bueno paso a otro punto pero sobre el mismo tema la vivienda celestial la vivienda celestial es decir en la nueva Yerushalayim en el cielo la vivienda celestial está iluminada por Yahshua Hamashiach quien es la Torah viviente ahí no se va a necesitar luz como este tipo no de este tipo no no se va a necesitar luz así la nueva Yerushalayim dice la Biblia que está iluminada por el mismo Elohim de los ejércitos porque él es la Torah viviente él es la menorá ya habíamos administrado sobre la letra Shin Shin Yahshua Yahshua salvación aleluya Elohim Yahweh creó el mundo mediante su espíritu que perdura en quienes practican la Torah fíjate muy bien tú puedes decir ¿y esa frase que cosa? pastor voy a volver a repetir para que lo captes Elohim Yahweh creó repite conmigo creó creó el mundo mediante su espíritu su palabra Baruj Hashem bueno el mismo espíritu que creó los cielos y la tierra mora en ti ¿quién puede entender eso? dijimos que íbamos a entrar a profundidades de la Torah pero tú vas a decir ¿pero qué tiene de profundo eso? mira las estrellas en la noche si viéramos las galaxias si viéramos toda la magnitud que tiene ese infinito pues es infinito el espíritu de Elohim el Ruaj HaKodesh creó todo eso dice la Biblia ese mismo espíritu que creó galaxias está en ti ¿quién lo cree? lo dice Yahshua voy a enviar al Espíritu Santo al Ruaj HaKodesh y tendréis poder bueno si ya está en ti el Ruaj HaKodesh no le podemos dar migajas al Eterno porque el Espíritu Santo el Ruaj HaKodesh que creó las galaxias mora en ti entonces vamos armando el tema a ti no te interesa estar haciendo billetes ahorita te interesa estar ministrándote en la Torá porque lo que tú aprendas ahorita te va a servir para la eternidad ¿se entendió? ¿quién entendió? entonces alaba al Eterno mi amado recibe la alabanza Abba Kaduz Aleluya ciertamente algunos fueron llamados para pastores otros para evangelistas otros para maestros otros para profetas otros para cohen mal traducido como apóstoles pero no 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 podemos digamos aunque ciertamente algunos son llamados para algún ministerio en especial todos estamos llamados a la salvación y edificar la casa porque eso es Eterno entonces yo no puedo concebir escuchen bien yo no puedo concebir que si yo no podría concebir esto que si el Ruajaco que creó las galaxias mora en mí yo no quisiera entrar a todos los pactos yo tomo todo es más ya lo tomé Barugashem y entonces el Eterno empieza a actuar en uno dice este hijo me ama voy a derramar más de unción entonces empieza a derramar más unción sobre ti y tú abres la boca y otros empiezan a creer en Yahshua y su Torah Barugashem ya lo ministré como conquistaron la ciudad de Jericó piensa esto si tú hospedaras es un ejemplo si tú hospedaras en tu casa a un rey o a un presidente que te dijera el presidente Felipe Calderón voy a ir a Tehuacán y quiero hospedarme en tu casa tú te sentirías honrado ciertamente porque es la autoridad que puso Hashem sobre la República Mexicana tú te sentirías honrado para los que somos salvos hospedamos en este Mishkan al rey de reyes ¿quién puede entender eso? entonces tu cuerpo es el Mishkan y si viniera el señor Felipe Calderón el presidente de la República tú te sentirías honrado de recibirlo en tu casa entonces si tú logras entender la profundidad de lo que es la Torah tú albergas en tu cuerpo y entonces de nosotros no puede salir maldición de nosotros no puede salir una caricia mala de nosotros no pueden nuestros pies no corren para pecar nuestros pies corren para llevar la Torah de Hashem Yahweh ¿quién? ahora yo te voy a decir una cosa y se va a notar entonces aquí algo ¿quién se siente seguro de que tiene el Ruajacodiz aquí? ¿cuántos? ¿cuántos? así entonces tiene que ser tu proceder si tú hospedaras en tu casa al presidente de la República Felipe Calderón tú no ibas a ser un irreverente no te comportarías de la mejor manera posible porque está el señor presidente si en mi cuerpo en tu cuerpo en mi cuerpo es el Mishkan el tabernáculo para el Ruajacodiz de Yahshua entonces yo no puedo ser irreverente tengo que ser Kadosh Aleluya Aleluya por lo tanto entonces mis ojos tus ojos mis ojos están consagrados a Hashem Yahweh nuestras manos están consagradas porque es cuerpo es el templo del Ruajacodiz mis pies están consagrados entonces no me comporto irreverentemente ni hablo tonteras del diablo todo el tiempo voy a estar dando bendición ahora el Ruajacodiz entonces creó los cielos y la tierra y ahora está hospedado en ti no está hospedado escuchen bien hermanos no está hospedado en la gente que no guarda Torah no está hospedado aunque sientan calorcito y rico que dice que el pastor les puso las manos que sintieron un calorcito no es eso eso es emoción la manifestación del Ruajacodiz solamente en la Biblia se da en los que guardan Torah en los Bené Israel ahora entonces tú entiendes que tenemos que tener una mente sana y como tenemos que tener esa mente sana porque nuestro espíritu está sano nuestra alma está sana rompiendo maldiciones por eso te vuelvo a invitar para este miércoles a venir y conocer todas las maldiciones que hay según la Biblia no según yo y romper con todo tipo de maldición hay gente que puede tener pensamientos luguriosos y no sabe de donde vienen esos pensamientos luguriosos dice pues yo ya rompí todo pero a lo mejor no se ha roto una maldición de más arriba y los espíritus de bestialismo pasan hermanos por eso hemos administrado una persona que tuvo relaciones sexuales con animales queda poseída y tiene que romper esa maldición para que ya no tenga más esos pensamientos luguriosos ¿cuántos hay acá? ahora fíjate muy bien el Ruaj HaKodesh el creador de los cielos y de la tierra no está en los pecadores no está tú ves un cuerpo y ciertamente tiene espíritu y alma y cuerpo y viene una persona pero no está el Ruaj HaKodesh habitan demonios y eso es en la mayoría de la humanidad porque una persona que no quiere a Yash HaKodesh que no le obedece no puede estar albergado el Ruaj HaKodesh por eso les voy a ministrar algo en prácticamente todas las congregaciones cristianas del mundo ¿oíste bien? ya se volvió a poner de moda la risa santa y revolcarse como cerdos es decir que las modas van y vienen hace mucho tiempo la patilla se dejaba de una forma se dejó de usar en los 60's otra vez la patilla y así los pantalones acampanados de la época de la independencia pero también fueron de la época de los 80's las modas van y vienen lo mismo hace el diablo con las congregaciones y el señor le reprende el nombre Yash HaMashiach me está llegando ya gente está poseída no recibí al Espíritu Santo y me empecé a reír a carcajadas eso no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo da shalom da paz el Espíritu Santo es orden no desorden entonces por eso tú vas tú vas viendo que mucha gente se manifiesta hay que atar demonios y echarlos fuera el nombre de Yeshua HaMashiach y después si la persona quiere ministrarse en liberación entonces a ver vamos a ir armando el tema hermanos para que les quede clara la idea ¿quién va a reinar en el milenio? solamente el que haya recibido a Yashua de veras y el que tenga un buen comportamiento en cuanto guardar la Torah los mandamientos de Yeshua HaMashiach ese es el que va a reinar ahora no todos van a reinar a nivel mundial pues no todos van a reinar en el mismo nivel hermano tienes la oportunidad ahorita de ir al mejor nivel si yo no me hubiera titulado ¿qué hubiera pasado? pues me hubiera yo quedado como como estaba ¿no? como decían los yo me quedo como como estoy pues quédate ahí nos vemos yo voy adelante aleluya bueno si eso es en lo profesional o aquí en la tierra ¿qué no será en lo espiritual? Yeshua HaMashiach hoy te está llamando a que entres a todos los pactos toma tu herencia no piense no eso es para los judíos no es para todos ustedes ustedes estabais alejados de la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos son muchos pactos y entonces eso donde está en Efesios 2.12 está incluyendo todos los pactos ahora decía yo que entonces el Ruajaco de los creadores de los cielos y de la tierra habita solamente en los cadosh en las mujeres santas Elohim es grande y es humilde anótalo Elohim es grande y es humilde tanto que su Ruajaco de es habita en un rico o sea de dinero santo o en uno que no tenga muchas posibilidades que es raro encontrar ricos santos pero a él no le interesa si hay un rico que fue prosperado apaguen su celular si hay un rico que fue prosperado pongan atención si hay un rico que fue prosperado y que es cadosh alberga ahí al Ruajaco de es y si hay una persona que vive en una casa muy modesta y no tiene coche no tiene medios económicos pero es un santo también habita el Ruajaco de es que es muy raro más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja que un rico se salve la mayoría de los ricos se pierden en el mismo infierno porque su Dios es el dinero ahora pongan atención si el creador de todo el universo no hace excepción de persona nosotros tampoco pero escucha bien hermano dije que el Ruajaco de es creo todo el universo y se aloja tanto en un rico santo o en un pobre económicamente pero santo por eso decimos que el Ruajaco de Yahshua Hamashiach es humilde 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 pero no así los reyes de la tierra los reyes de la tierra nunca van a llegar a tu casa o a mi casa nunca ellos van a llegar a un palacio y van a pedir que un hotel sea totalmente desalojado para alojarse ahí y son reyes de la tierra que si se mueren su cuerpo huele horrible no son eternos Yahshua si quien va entendiendo si tu entonces comprendes que el creador de los cielos y de la tierra el Espíritu Santo el Ruajaco de es mora en ti es algo que nosotros no podemos entender quienes somos nosotros para que el rey de la gloria venga y se albergue en tu casa en mi casa ahora nosotros entonces si viniera un rey de la tierra y dijera quiero albergarme en tu casa uff seguramente tu y yo nos desviviríamos es un ejemplo por atender bien a ese rey y no a ser feo como dice cuanto más si dices que tienes al Espíritu Santo acá porque haces feo porque el orgullo si el Ruajaco de es es humilde quien entendió ahora el Ruajaco de ahorita te está llamando ahorita yo sé que se está moviendo el Espíritu Santo bendito sea Yeshua HaMashiach para tocarte y entonces así se te quita lo orgulloso porque el Creador de los cielos y de la tierra no tiene ningún inconveniente en habitar en ti quienes somos nosotros para ser orgullosos por eso decía yo que las vestimentas de la gente rica no son más que harapos comparados con la vestimenta que tienes de la salvación alabemos al eterno bendito es su nombre ve entendiendo hermano bendito eres Yeshua HaMashiach aleluya todo se está grabando pero también está filmando en el cielo y grabando en el cielo ahora hermano mira tú decidiste apartarte arrepentirte de tus pecados y apartarte de tus pecados si le dijiste Yahshua yo quiero que tú seas mi señor y voy a guardar tu Torah bueno el Ruach HaKodesh creador de todo el universo viene y mora en ti él es humilde recuerda no es como los reyes de la tierra nunca van a ir a tu casa nunca van a ir a mi casa pero el Espíritu Santo si ahora fíjate muy bien lo que voy a explicar ya entonces el Ruach HaKodesh hizo morada en ti y fíjate muy bien hermano hasta donde llega bendito sea su nombre que siendo un cuerpo que va a ser corruptible porque con este cuerpo no nos va a recibir en el cielo tiene que ser un cuerpo incorruptible eso dice la Biblia el Espíritu Santo el Ruach HaKodesh viene y mora en ti entonces ahorita tú eres casa del Ruach HaKodesh aunque él es eterno dice en Efesios que somos sellados con el Ruach HaKodesh no contristeis también dice Shaul Pablo Shaul no contristeis al Ruach HaKodesh al Espíritu Santo tú eres templo templo casa del Ruach HaKodesh del creador de las estrellas que tú vas a ver al rato al salir de aquí ¿quiénes somos? no somos nada no somos nada por eso solamente el Eterno usa a sus hijos y sus hijos son humildes Baruch HaShem el orgullo no entra en este en este contexto no entra en este contexto entonces tú te arrepentiste y te apartaste de tus pecados y el Ruach HaKodesh ahora mora en ti bueno tú empiezas a guardar los mitbots y entonces tú edificas tu casa allá arriba eso dice la Biblia Baruch HaShem fíjate muy bien como dice Proverbios 9 de 1 la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas ahora si una persona no se ha arrepentido de sus pecados no se ha apartado de sus pecados no ha no ha confesado siquiera con la boca que Yahshua es su señor por lo tanto guarda la Torah no guarda la Torah ni siquiera eso no tiene morada el Ruach HaKodesh en él no tiene tiene demonios entonces la casa que está edificando es la del infierno pero como tú tienes el Ruach HaKodesh el Espíritu Santo la casa que tú estás edificando es la del cielo y somos muy poquitos te das cuenta al ratito que salgamos del culto aquí tú te vas a dar cuenta que somos muy poquitos encuentras la gente ya media borracha y todo drogada ahí buscando lascivia etcétera lujuria fornicaciones adulterios y cosas malas una persona entonces se vuelve templo del Ruach HaKodesh cuando es un santo una santa y así edificas tu casa sin el Espíritu Santo de Yeshua no podemos hacer nada Yeshua mismo lo dice sin mí no podéis hacer nada ahora tú construyes con la santidad un albergue para el Rey de Reyes tú Mishkan ahí tú eres templo del Ruach HaKodesh entonces empiezan a fluir los dones del Ruach HaKodesh sabiduría ciencia fe sanidades milagros profecía discernimiento de espíritus lenguas interpretación de lenguas el Eterno te equipa con una unción especial para echar fuera demonios etcétera 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 porque Él es bueno Él te quiere equipar bueno entonces entendemos esto que si estás edificando casa en el cielo tienes que tener frutos ya aquí en la tierra hay personas o hermanos que se me acercan y dicen hermano yo esto y los frutos dice Yahshua que por los frutos los conoceríamos tiene que haber frutos primer lugar tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento no hacer seguir haciendo las mismas asquerosidades perdóname la expresión de antes sino que tiene que haber frutos tiene que haber frutos empezando por tus hijos donde están tus hijos tienen que escuchar Torah para ser salvos entonces si entienden que el Mesías Yahshua pagó en la cruz en el madero y que por él tenemos entrada al cielo Baruj Hashem mientras están desnudos y mientras su casa no está edificada hermano y entiende bien esto la casa es eterna no es una casa que tú compraste aquí en el infonavit y que ya está cayendo a pedazos y que dentro de poco la vas a dejar porque ya nos vamos no es la casa eterna tienes rápido rápido hermano que edificar tu casa como en santidad Baruj Hashem ahora cuando alguien construye su casa aquí en la tierra quiere número uno que esté firme y número dos quiere que esté bonita entonces tú te aseguras por medio de un arquitecto o un ingeniero que tenga buenos cimientos para que la casa no se vaya a tambalear en cualquier temblor pequeñito y también quieres que esté bonita y tu hermana pones quiero una plantita acá se va a ver bonita entonces son dos cosas que esté firme la casa y que esté bonita si o no no le vas a poner un color ahí de lastima la vista no un color agradable Baruj Hashem bueno en lo espiritual esto depende de la obediencia a Yahshua y su Torah si tú obedeces a Yahshua que es su Torah entonces tu casa allá arriba está firme y no la pierdes está bonita porque es el paraíso Baruj Hashem Aleluya hace tiempo ministraba yo que si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros entonces enteras el temor de Elohim y habíamos ministrado que la gente se preocupa por construir una casa aquí en la tierra pero todo esto es perecedero hermano todo se va a pudrir no va a quedar polvo de esto la tierra va a ser desatomizada después del milenio y bajará la nueva Yerushalay entonces hermanos fíjense muy bien pregúntate está edificada ya tu casa allá arriba uno dos está firme y lógico tiene que estar bonita tu casa porque si es en el cielo tiene que estar bonita pero pregúntate a ver vamos a entonces vamos a retrasudir un poquito de que me preocupo de hacer más billetes o de estar aquí ministrando ministrándome en la Torah y si nos ha puesto todo en charola de plata yo tomo todo todo no me quedo como estoy yo quiero más Torah yo sigo estudiando Torah quiero más Torah todavía y la casa se edifica creyendo en Yashua guardando los mandamientos ayunando etcétera 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 porque dice la sabiduría y es el temor de Elohim Proverbios 1.7 cuando alguien y esto es importante no es constante con el estudio de la Torah a su construcción le van a faltar piezas cuando alguien no es constante con el estudio de la Torah su construcción a su construcción le van a faltar piezas y por lo tanto no estará firme y no resistirá las pruebas no estoy hablando todavía de la casa eterna de acá entonces si una persona no ama a Yashua no ora no ayuna no viene a la quejila para ministrarse le faltan piezas por eso yo decía que faltan hay lagunas cuando no vienes algún día ciertamente muchos hermanos trabajan los miércoles hasta muy tarde y no pueden venir y ellos quisieran estar aquí con nosotros pero no pueden pero se ponen al corriente eso es importante ahorita vamos a hablar de eso pero cuando una persona no le interesa la Torah de Yeshua HaMashiach dice puedo ir el miércoles pero no quiero hace frío o estoy cansado y todos estamos cansados trabajamos todos entonces eso va haciendo lagunas y hace que falte piezas en la construcción física de su casa y por lo tanto con cualquier vientecito se va a caer por eso se enferma y luego pero señor porque permítese esto se muere pero señor luego a reclamarle al eterno quienes somos no somos nada pongan atención a esto piensas tú entonces ahora con esta administración pregúntate te faltan piezas de tu casa de acá no la de allá arriba cómo está cómo está estás firme han venido pruebas tú varón que me escuchas va pasando una mujer indecentemente ahí vestida te quedas viendo todavía no estás firme te faltan piezas todavía a tu casa es probable que el Ruajacodés no more en ti porque alguien que tiene el Ruajacodés en plenitud no va a estar bobeando ahí no recuerda lo que dije un rey solamente va a llegar a la casa de los poderosos entre comillas de aquí de la tierra pero el Melech Sadik el rey de justicia Yeshua Hamashia su Ruajacodés creador de los cielos y de la tierra mora en ti entonces tú tienes tus ojos cadosh limpios puros tus manos están limpias tus pies están limpios y ministra solamente santidad si tú todavía se te van los ojos quiere decir que todavía le faltan piezas a esta casa imagínate la eterna no está ni siquiera empezada la eterna eso es algo muy delicado si tú todavía te vas con el chisme como ministrábamos el miércoles si no mal recuerdo quiere decir que a tu casa le faltan muchas piezas todavía y tienes que esforzarte y rápido ¿qué hay que hacer? orar ayunar postrarse de madrugada pedirle al eterno tener comunión con él entonces se edifica rápido la casa de aquí de la tierra y se empieza a construir la del cielo antes no antes no yo no me puedo imaginar perdóname lo que te voy a decir pero no me puedo imaginar esto que alguien que sea un lujurioso pasa una mujer y se le queda viendo ya tenga derecho al cielo ni de chiste no no hay eso la santidad es otra cosa por eso decíamos que íbamos a entrar a profundidades de la Torah y la gente dice pero no se puede vivir en santidad se debe vivir en santidad y si se puede lo demanda Yeshua HaMashiach sed santos porque yo soy santo entonces yo no me puedo imaginar que una persona que esté lujuriando ahí con el periódico tenga si viene Yeshua se vaya con él no ni de chiste se va no se va no se va no es rescatado para la ira se queda en la misma ira por eso nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo por los méritos de Yeshua HaMashiach que se note que tenemos en este Mishkan en este tabernáculo el Espíritu Santo que creó los cielos y la tierra Baruj Hashem ¿cuántos van entendiendo? parecería una explicación sencilla no, no, no tiene mucha profundidad hermano ¿está construida tu casa aquí en la tierra? no me refiero a la física ¿tienes el Ruah Hakodesh? ¿ya se empezó a construir tu casa en el cielo? ¿tienes casa en el cielo? ¿todavía no tienes el Ruah Hakodesh? ¿por eso no estás firme y tambales con cualquier cosa? ¿hablan mal de ti? ay ya hablaron mal de mí no, mejor me retiro dice Yeshua HaMashiach vamos a ministrar sobre el sembrador después por eso nos vamos a gozar ministrando el Brin HaDashah a todos el nuevo pacto ¿quién es nuestro salvador? porque la mayoría hace falta que conozcamos realmente ¿quién es Yeshua HaMashiach? y nos vamos a gozar todos los viernes ¿vas a venir? Baruch Hashem ahora bien al estudiar y observar la Torah tendrá esta persona luz y por lo tanto será luz para otras personas que lo ven constantemente fíjate muy bien al estudiar Torah tú estás edificando tu casa lo bello de la casa será si tú estudias la Torah para edificar para edificarte tú pero para la gloria de Elohim no para presumir porque realmente eso no es importante ¿cómo vamos a estar presumiendo de algo que no debemos? si alguien viaja a la ciudad de México ¿cuál es su sidura ya? ¿cómo ministran la Torah? nosotros hacemos oración se toca el shofar se canta primero prendemos la menorá hacemos oración hacemos en el Tilan oramos por los niños los bendecimos oramos por el pan los bendecimos y danzamos no, como que falta ¿qué falta? fórmulas judías ortodoxas mandamientos agregados de hombres eso no falta aleluya nos tenemos que basar solamente a la Torah no a los mandamientos de hombres a la Torah a la Torah no, es que usted se tiene que inclinar tres veces aquí y tres veces para allá eso es cábala mi amado eso no se debe hacer no hace falta eso lo que hace falta todavía más la presencia de Yeshua HaMashiach ahora dije anteriormente que al estudiar y observar la Torah esta persona se vuelve luz porque dice Yeshua HaMashiach ustedes son la luz tú eres ya la luz del mundo y la gente te ve constantemente el Pazuk aquí dice la sabiduría edificó su casa es decir el temor a Elohim ahora vamos a ver Juan Yohanan Juan Yohanan en el capítulo 14 Juan 14 quien lo tiene hermanos dice el Pazuk uno no se turbe vuestro corazón creéis en Elohim creéis también en mí él es Elohim en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo habría hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros pero tú sabes si lo tomas o lo dejas y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Natsal Natsal el rescate no pero sin embargo Yahshua los discípulos guardaban Torah guardaban Torah claro que sí guardaban Torah entonces como guardaban Torah les estaba diciendo voy a preparar la morada ya estaba la morada recuerda el matrimonio el matrimonio que va a haber eso no quiero meterme ahorita en profundidades pero quien edificó la morada Yahshua fue a preparar morada tú la edificas eso dice la Biblia la Biblia no se puede contradecir él fue a preparar morada lugar para nosotros pero quien es el encargado según la Torah porque la Torah recuerda que no nos saben los cinco libros de Moshe es toda la Biblia todo es instrucción cada quien edifica su casa y vuelvo a la enseñanza de hace un momentito tú no puedes contratar unos albañiles espirituales para que construyan tu casa la tienes que edificar tú yo con oración ayuno gracias primer lugar recuerda a los méritos de Yahshua Hamashiach pero tú eres el que edificas la casa ahora sobre cuántos reinos vas valga redundancia a reinar porque ya viene el eterno mi amado y cuando sea el Natsal el rescate de la ira vamos a reinar en el milenio y después con la eternidad con él en cuántas ciudades vas a reinar en el milenio en cuántos mundos vas a reinar por la eternidad eso es profundidad de la Torah pero si alguien no quiere no me quedo como estoy así estoy bien entonces te vas a quedar sin título no se trata aquí de pasar de panzazo porque nadie pasa de panzazo perdóname la expresión somos salvos por la sangre bendita de Mashiach Yahshua pero ciertamente Mashiach Yahshua dice el que enseñe y guarde los mitbos este será llamado grande en el reino de los cielos más el que no los enseñe será llamado pequeño en el reino de los cielos entonces quiere decir que en la eternidad empezando por el milenio no todos van a ocupar el mismo lugar no todos vamos a ocupar el mismo lugar Yahshua no hace distinción pero cada quien sabe si se queda como perdóname la expresión como soldado o como general de división basado a la Torah toma todo hermano el eterno te ha puesto en charola de plata su Torah su enseñanza no te conformes con menos pero eso ya depende de cada quien a veces acabamos cansados de trabajar y ya cansados de trabajar vamos a estudiar Torah ese esfuerzo el eterno te lo va a premiar no somos salvos por ello pero estás edificando mejor tu casa todavía quien va entendiendo ahora vamos a ver en salmo 27 verso 4 quieres ver milagros guarda la Torah edifica tu casa quieres liberar a las personas de los demonios guarda la Torah y verás la gloria de Elohim salmo 27 verso 4 fíjate muy bien aquí como dice el Melech el rey David quien tiene salmo 27 verso 4 una cosa he demandado a Yahweh o sea una cosa he pedido a Yahweh esta buscaré que yo esté en la casa de Yahweh todos los días de mi vida la vida eterna para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo a ver todos a una sola voz el cuadro o Mem está hablando entonces de la eternidad no de ir a Jerusalén y verlo aquí cuando esté en el milenio no está hablando más allá de la eternidad una cosa he pedido a Yahweh esta buscaré busca busca por eso dice Yahshua pedir y luego que y se os dará buscar entonces busca busca aquí dice buscar que esté yo en la casa de Elohim Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo para estar en su templo pero como como es eso como podemos estar mira porque mucha gente lee este salmo ay hasta se regocija pero no le entiende que está hablando aquí en la Torah porque los salmos también son Torah son instrucción de que está hablando como podemos llegar al tercer cielo por los méritos de Yahshua guardando la Torah si se guarda la Torah se edifica la casa si se guarda la Torah no se peca porque el principio de la sabiduría es el temor de Elohim y la casa se edifica con sabiduría con temor a Elohim Baruch Hashem te das cuenta cuántas personas se van a ir al infierno hermano esto esto este tema es profundo después tú lo vas a consultar mejor con el disco otra vez y otra vez muchas veces más vamos otra vez a Proverbios 9 cómo es que yo buscaré la casa estar en casa de Elohim bueno Proverbios 9 1 dice la sabiduría edificó su casa y labró sus siete columnas a ver le danlo todos a una sola voz o me entonces al yo conocer tú conocer al yo conocer a Elohim debo temerle y por lo tanto obedecerle y cómo en santidad en santidad voy a poner un ejemplo cuando se tiene a un amigo o a un hermano se le dice cuando tú vengas a mi casa yo iré a la tuya así así ha respondido mucha gente oye cuando vas a mi casa no cuando tú vengas a mi casa yo iré a la tuya no 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 pero cuando vas no cuando tú vengas a mi casa yo iré a la tuya ahora vamos a transpolarlo esto a transpolarlo esto en lo espiritual fíjate muy bien cómo Yahshua es humilde y el humano es orgulloso cuando tú vengas a mi casa yo iré a la tuya bueno él ya vino a tu casa está aquí ¿quién va entendiendo? ahora nosotros vamos a la casa de Hashem Yahweh alábale porque él vive esto es muy profundo hermano aleluya 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 bendito eres Abacadus aleluya aleluya por lo tanto hermanos para ser templo del Ruajacodesh tenemos que vivir tenemos que tener la seguridad por su Rahamín de entrar en su casa pero la casa la edificas tú lo dice la Biblia él fue a preparar moradas las moradas ya están pero tú sabes cómo va a estar tu casa tú sabes entonces en el contexto de la Torah si vas a reinar como soldado o vas a reinar como general de división si no entras a los pactos ten la seguridad por lo que dice Yahshua que vas a ser llamado pequeño y se está filmando este tema yo estoy seguro en el cielo y no porque yo sea la gran cosa no porque es su palabra eterna y entonces de ti depende si dices me quedo como estoy no oro no ayuno tanto porque cómo voy a ayunar tanto me voy a adelgazar ay te vais a morir no no tienes que orar tienes que ayunar tienes que ministrar tienes que levantarte de madrugada y tienes que entrar a los pactos y entonces serás llamado grande en el reino de los cielos eso lo dice Yahshua el eterno a este grupo a este grupo y a este precioso grupo le va a demandar esta administración te mandé que te dijera tu hermano que podías haber sido llamado grande pero no quisiste te lo va a demandar estoy seguro que te lo va a demandar toma todo mi amado que chulada sería ahorita doctor Javier Palacio Celoro se aplican inyecciones se ponen sueros ¿para qué estudia medicina? vamos por más ¿cuántos hay acá? ¿cuántos hay acá? aleluya ahora fíjense muy bien cuando tenemos viajadad o viajadad sí comunión con Yeshua HaMashiach entonces nos dice esto vamos a Proverbios 9.5 venid comed mi pan y vived el vino que yo he mezclado a ver todos a una sola voz amen otra vez amen ahora él nos invita ¿cómo se logrará que estemos allí? número uno gracias a Yeshua HaMashiach número dos hacer tefilot oraciones y ayunos número tres vivir en santidad allá en la vida allá en la vida eterna no hay los peligros que hay acá no hay no hay el temor se tiene que quitar se tiene que quitar no tenemos que tener temor de nada porque en la vida eterna no va a haber peligros ahora lo transpolo para acá para acá tú tienes que tener la certeza de que tienes casa edificada haya o no peligros acá en la tierra ciertamente hay muchas muchas gentes malas y perversas entonces tienes que sujetar demonios e echarlos fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach y que no toquen ni a ti mi amado hermano ni a tu esposa ni a tus hijos ni tu negocio ni todo lo que el eterno te ha provisto tienes que aprender a hacer guerra espiritual Baruch Hashem la Torah es para el alma lo que la comida es para el cuerpo la Torah es para el alma lo que la comida es para el cuerpo si una persona se aparta de la quejila pronto se enfriará y encontrará más fatigoso si regresa después de algunas semanas de ausencia es decir ¿cómo me repongo de todo lo que perdí? ¿cómo? ¿cómo le hago? y aunque le pida los apuntes al hermano o a la hermana no es lo mismo porque el eterno en cada culto se hace presente no se hace presente después si se puede hacer presente después pero yo le pido cuando yo estoy hablando aquí ¿no crees que me estoy dando vueltas? no yo estoy diciendo padre en este momento levanto un altar como lo levantaron nuestros padres Abraham y Shaiyacob padre que sea tu Shejina la que se derrame que seas tú quien hable no yo eso estoy diciendo entonces si tú te alejas de la Kejila ciertamente no vas a encontrar aunque copies los apuntes jamás va a ser lo mismo todos tenemos que proponernos un tiempo fijo de oración escucha bien todos tenemos que proponernos un tiempo fijo de oración diaria y no modificar ese tiempo por nada el problema es este que mucha gente puede salir temprano a trabajar y ahorita les voy a explicar para los que salen muy tempranito a trabajar o si estás saliendo a trabajar fuera valga la audiencia aún así orar y alabar juntos o sea tú puedes orar y alabar por tu lado allá en tu casa sí pero es muy importante estar aquí juntos alabando juntos orando juntos es muy importante porque eso nos anima unos a otros nos animamos unos a otros cuántas veces tú has aprendido a alabar por ver al hermano que tienes junto que alaba con todo su corazón y tú has dicho como alaba a él y yo porque no alabo igual y te anima el hermano a alabar y te anima al hermano al abrir la biblia mira lo que dice aquí la Torah te anima nos animamos al estar acá si nos separamos nos enfriamos nos fortalecemos mutuamente si estamos acá vamos a ver el salmo 104 y terminamos bendito Yahshua Hamashiach Aleluya bendito es su nombre salmo 104 verso 14 y 15 así que necesitamos pan para el cuerpo pero necesitamos la Torah para el alma para un Hashem Yahweh quien tiene el salmo 104 14 y 15 él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre a ver todos el 14 el 15 hermanos por favor amen está prohibida la borrachera en la Torah pero una copita de vino no cae mal ahora por lo tanto que debemos hacer estudiar Torah todos los días si tú inicias el día con una oración de gracias todos los días para la redundancia el eterno te va a dar mucha fuerza espiritual y además te va a dar fuerza física y te lo digo por experiencia si tú inicias el día con una oración de gracias el eterno te va a dar fuerza espiritual para no caer en pecado y fuerza física pero si inicias el día con maldición y media así te va a ir en el día tenemos que iniciar el día con acción de gracias a Yahshua gracias porque veo gracias porque oigo gracias padre porque huelo gracias por la vida gracias por todo no olvidarnos de ser agradecidos con Hashem si tú por tu trabajo secular es casi imposible de estudiar Torah por salir todos los días de madrugada mínimo tienes que orar antes de salir a tu destino glorificando el nombre del eterno tienes que tienes que hacer hasta lo imposible por orar antes para que vayan malajín acompañándote a donde vas y vayas con bien estés con bien y regreses con bien vamos otra vez a proverbios 9 5 bendito Yahshua Hamashiah dice la Torah en Salmos venid comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado hoy tú veniste a eso hermano precioso precioso en el eterno cada día que nos reunimos como hermanos en Yeshua Hamashiah se cumple este paso venid comed mi pan es la Torah no solamente el hombre va a vivir del pan sino de toda palabra que sale de la boca del ojín entonces hoy mi amado hermano sales bien nutrido para que durante toda la semana el eterno te sustenta en lo espiritual y en lo físico venid comed mi pan hemos comido hoy de tu Torah bendito Hashem Yahweh y bebed del vino que yo he mezclado vamos a suponer que un día tú no puedes estudiar Torah debes verlo como un préstamo y con esto termino perdóneme a veces me quisiera yo quedar toda la madrugada vamos a suponer vuelvo a repetir que un día tú no puedes estudiar Torah debes verlo como un préstamo que debes recuperar vuelvo a repetir por tercera vez vamos a suponer que un día tú no puedes estudiar Torah por tu trabajo debes de tomarlo como un préstamo que tienes que recuperar no te puedes quedarse un día solo sin Torah al otro día tienes que estudiar el doble somos como jornaleros el jornalero el trabajador recibe su salario cada día pero si no cumplió con las horas de trabajo debes reponerlas Barujasen entonces cierren su Biblia y vamos a analizar en esto si tú en tu trabajo secular pido permiso jefe pero le repongo las horas bueno vete pues te doy permiso pero tienes que reponer esas horas ¿cuánto más será en la oración en el ayuno y en leer la palabra de Elohim Barujasen entonces fíjense muy bien lo que yo he hecho quiero compartirte hermano no es para presumirte porque así vamos aprendiendo todos escucha bien hermano a veces se me ha acumulado pero tengo que hacer tefilá tengo que hacer oración todos los días pero si se me llega a acumular mucho trabajo de administración y como médico y no me da tiempo en ese día de estudiar Torah en las noches me pongo mi pijama muy cómodo bajo a mi estudio me pongo mi kippah me pongo mi talit si así me lo ordena el eterno y me pongo a estudiar Torah lo que no pude estudiar ese día pero no tiene que pasar un día porque si ese día yo digo bueno mañana lo repongo otro día y otro día si tú estudias Torah todos los días estás edificando tu casa ¿sabes? 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 ¿sabes?